¡Buenos días, señores! ¡Te aclama, Marcelo! ¿Cómo que me aclama? A mí no me aclama más ya. Sí, no digas eso, Marcelo. ¡No! ¡Gaucho a los Jodars! ¡Acá los gauchos! ¡Gaucho a los Jodars! Te están esperando. ¿Te podrías venir algún día por acá? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no creo que nadie me aclame hoy en día. Pero sí, señor, no digas esas cosas. No digas esas cosas. Bueno, hoy tenemos Milay y Macron. Te escuché. Tenemos el encuentro. En realidad va a ser mañana, ¿no? Mañana, mañana. Está viajando esta noche Milay para allá. ¿Cómo será ese encuentro? Igual. Dios mío. Argentina ya está jugando en Sant Etienne. Ahí en el estadio de Sant Etienne. Ah, sí. En la ciudad de Lyon. Sí, claro. Ha empezado los Juegos Olímpicos. En ese estadio donde Argentina le ganó a Inglaterra en el año 1998. Mirá. Ya. Exactamente. Ah, tenés razón. Se atacaba lechuga a roa, ¿te acordás? Claro, un partido que yo tuve la suerte de poder estar en ese estadio. Ah, por eso te acordás. Yo también, Willy. Grande, Willy. Y bueno, eran los años 90. Un estadio chiquito, ¿no? El de Sant Etienne. Muy lindo. Muy coqueto, chiquito. Divino. Y la ciudad estaba militarizada por, obviamente, los choques entre las barras de Argentina y las barras de Inglaterra. Efectivamente. Los hooligans. Eso fue bravo. Muy interesante. Qué lindo el 1 a 1. Oh, Carlis. Qué lindo. Qué mundial. Qué mundial tuvimos, Carlis. El 98, el último. El último. Y yo recuerdo todo el equipo de video match. ¿En serio? Ahí también. Que viajaban. Que viajaban. Hasta hijito, viejo. Yo me acuerdo que había ido Niembro, Ruggeri. Era otra tele, ¿no? Era todo, todo, todo. Estaba más barato Santropé que la salada. Santropé. Que ya era. Era como ahora, más o menos. Claro, como ahora. Ya que está Carlos, ¿no? Los últimos estertores. Exactamente. Ya que está el tour. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo le va? Siempre vuelvo. Hay algo de los 90, no sé, Marcelo, si lo percibís, con Yuyito. Otra vez. Gustavo Costas en Racing. Hay un tuit para ver si lo encuentro. Acá está. Yuyito González, Primera Dama. Sí. Tickets, canasta. Y Gustavo Costas en Racing. ¿Qué tocaron? Puso uno. Sí. Es como que volvemos a los 90. Hay un espíritu noventista, ¿no, Carlos? Bueno, yo también estuve viendo un tuit, o posteo en X, como se dice ahora. Mirá. Se allornó. Pero era viejo, de Fernando Iglesias, que decía, mileísima. Mirá. Mileísima. Mileísima. Porque era, se vienen las vedettes. Ah, claro, claro. Creo que lo borró ahora. Ah, claro, claro, claro. Carlos, está amigo de Milevi ahora. Ahora es el futuro canciller, ¿no? Carlos, habría que sacarle algunos ceros a la moneda, ¿no? Para volver a los 90. Sí, otra vez, ¿no? Sí, otra vez, ¿no? Tres en el 90. Y están en la etapa, herman. Están en la etapa, herman. Ahora. ¿Y quién es, herman? ¿Qué hace el Blanc Monex? Totito. Totito. ¿O no? Totito. Perfecto, claro. Perfecto. Se aprendió de las experiencias del pasado. Claro. Sí, yo no sé, porque el blanqueo empezó primero, el blanqueo de noviazgo, ¿no? Sí, bueno, no sé. No se sabe, no sé. Pareciera que hay ahí algo. ¿Viste Marcelo la noche en el Colón? Mire, ahí en el palco. Sí, sí, sí. Con sus hitos. Está muy bien, Silvio. Eso no es un tema personal, ¿no? De la vida privada. Sí, qué sé yo. A mí me hace un poco ruido el presidente. No, no por Yuyito, ¿eh? En el Colón, mientras la gente la... No, la está pasando muy bien, que digamos, ¿no? En el teatro Colón. Pero bueno. Esta vez no lo chiflaron. Esta vez no lo chiflaron al presidente. Yo vi... No, viste... Hubo mitad y mitad. Es como todo. Había mitad y mitad. Algunos medios te ponen que lo aclaman y te lo rechutea a Dorni y otros te ponen la... Había gente que lo vacionó y había gente que decía, mi ley, basura, vos sos la dictadura. Sí, qué raro eso, ¿no? Es raro en el Colón. Es claro. O sea, ¿cómo puede ser que un grupo de gente lo putee y otro grupo de gente lo aclame? Bueno, porque es un reflejo de Argentina. Sí, bueno. A mí no me deja sorprender. La Argentina está en 50 y 50. Es verdad. Y depende, obviamente, de qué medio agarres, te ponen la parte de las puteadas o la parte de que lo saludaron. Sí, exactamente. Gustavo, ¿cómo lo vio ayer a mi ley en el Gustavo Silvestre en el Colón? Una revival de los años manifestos del argentino. A vos no te ibas tan mal, Gustavo. Vuelve la frivolidad. Bueno, sí, Willy. A vos no te ibas. Bueno, año 94 empezamos con la... Obviamente la cobertura sobre lo que fue la reforma constitucional. Ahí yo soy muy amigo de Raúl Ricardo Alfonsín. De ese lado correcto de la historia estoy. Vos disfrutaste de lo peor de los 90, Willy Coa. ¿Qué? ¿Cómo Willy Coa? ¿Cómo decís? Vos sos de ámbito financiero, Willy Coa. Y bueno, qué problema hay. Fantástico. Bueno, sí, ahora es nuestro diario. Le mando un saludo al señor Malenki que está ahí. Gran jugador en hebraica conmigo. ¿Este es tu compañero de padre? No, 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 compañero mío. ¿Hace cuántos años, Malenki? Veinte años. Veinte años. Veinte años. Está el padre también. ¿De qué asunto? De fútbol, de fútbol. Ah, ok, ok. ¿Y qué es productor? ¿Qué es productor? ¿Qué es productor agropecuario? ¿Cómo se llama? ¿Bruno? Bruno. Mirá lo que es. ¿Qué viejo que está? ¿Cómo juega Johnny al fútbol? ¿Dedito para arriba, dedito para el medio o para abajo? A taja. ¿Para arriba? Mirá, mirá. Gran lateral. Lateral izquierdo, ¿no? Lateral. Tres. Un beso, Diego. Un carbo, Diego Malenki. Sí, campeones en el 98. Ah, bueno, reciente el tema. Sí. Una victoria reciente. Bueno, 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 me lo crucé justo recién. Dios mío. Marcelo, vos sabés, por iluminarnos un poco, de qué trata Carmen, más o menos, que es la ópera que vio. Ah, bien, buena pregunta. Esa es una historia polesa. Esa es una historia de amor, de verdad. Ahí está. Bueno, es una historia de celos, ¿no? Compuesta por un músico francés llamado Georges Bisset, que nunca en su vida empezó a España, pero se la imaginó, ¿viste? La imaginación es muy poderosa, ¿no es cierto? Eso pasa que no es de mis óperas, no es de la ópera italiana que yo sigo. Ah, ok. Y por lo tanto, Carmen no es mi especialidad. Mi especialidad son las óperas de Puccini y algunas óperas de Verdi, ¿no? Algunas óperas de Donizetti. La ópera favorita del presidente, que es este hijo, eso, que era... Puccini, ¿no? Luchia de la Mermur. Ah, ok. Es una historia escocesa, muy dramática, ¿no? Igual para entender la historia de Carmen, muy recomendable la gran película de Carlos Saura, cuando la llevó al cine con Paco de Lucía y Antonio Gades, una película extraordinaria que te muestra el drama del fanatismo y los celos y la locura. Carmen le da celos a un señor y termina en una masacre, ¿no? Sí, dramática, sí, sí. No, digo, te conté que en Olivo se quedó dormido un periodista cuando pusieron una ópera, ¿te conté? Lo que le llaman ahora, ¿viste? Que le llaman el Grupo Ópera. Escuché que hay un Grupo Ópera. Grupo Ópera. Ah, yo soy parte del Grupo Ópera. No, 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 no sé si sos vos, pero digo que es el Grupo de Economistas. No, yo fui una vez, yo fui una vez, pero fue... Vos no te dormiste, la verdad. Yo no me dormí. Sí, pero conté... ¿Y cómo hiciste para no dormirte? Nada, prestaba... Atención. Pero te conté, Marcelo, quién se durmió o no? No. Lo respeto mucho, Marcelo, ¿no? No, no fue eso. ¿No fue? Un beso al pelado. No, 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 no. ¿Quién fue, quién fue, Johnny? No, no, jamás. ¿Es fachero? ¿Muy fachero? Sí. Me imagino, obviamente. Claro, ya está. Gracias, Johnny. No, vos no. No, ese es otro. Vos no, vos no. Vos no, vos no. Claro, claro, claro. Son todos facheroes ahí en la tele. No, usted. Bueno, bueno. Si me pones a mí al lado de Iván de Pineda, obviamente hay uno que es más fachero de los dos. Perdón, Marcelo, te interrumpí lo que estabas diciendo. Bueno, pero es feo. Se durmió. ¿Ante qué ópera, no sabés? Es una de Pavarotti era. Es la verdad, se durmió. Bueno, pero a veces la gente cierra los ojos para ser más... Es que yo no sé de encima. Sí, claro. Me siento un ignorante hablando del tema. No, no, no lo sé, en serio. Era Pavarotti y estaba cantando algo. Qué fuerte dormirse, no era. Y se quedó dormido. Te juro por mi vida. No, esta no era la. Mientras que no ronques, no hay ningún problema. Bueno, puede haber sido el caso de la ópera Luchía de la Mermuro. Que es la ópera favorita del presidente Belén, según él ha declarado, y que la pasan en olivos habitualmente. Yo si me invitan voy, ¿no? Mirá. Bueno, mirá qué título. ¡Fuertísimo, Marcelo! Bueno, es mi gran coincidencia con el presidente Belén. ¡Vamos! Sería un gran gesto, sería un gran gesto del presidente invitarte y te digo que perfectamente lo debería ser. Yo fui una vez por... a mí me... fue por engaño. A mí me dijeron, va a ser un off... ¿Te conté esto cómo fue? Creo que nunca lo conté, nunca lo conté. Fue un domingo a la noche. A mí me dijeron, bueno, va a ser un off con el presidente, y de golpe estaba Trebuk, Marina Calabro, Horacio Cava, Peto Velo... Era un off grande, digamos. No, era gigante. Eran 200.000. No era un off, claramente no era un off. Entonces dice, el presidente va a ver ópera. Y hay que ir al microcine. Y vos pensaste, mátenme, ¿no? Y yo en ese momento dije, ¿qué? ¿Por qué hay que ir a ver ópera al microcine? Sí, porque el presidente quiere ver ópera en el microcine. Totalmente. A vos, Marcelo, te hubiera encantado. En la época de Carlos era lo mismo, pero se veía fútbol. Claro. Era así, Carlos. Invitaba, pero para ver fútbol de primera. Y pasaban otras cosas también. Otras cosas. A Yuchito. Sí, ahí va a Yuchito. Estaría bueno que el presidente invite periodistas críticos, ¿no? Porque hasta ahora no me has mencionado uno que, aunque sea, plantea una disidencia. Debe venir, debe venir. Además, tanto que menciona el presidente Milley al presidente Menem, podría aprender justamente del presidente Menem esos gestos que tenía. Bueno, invitaba a Joaquín, a Magdalena, que me hagan... A Mario. Cuando lo atendió a Mario Pergolini por teléfono, ¿se acuerda? Sí, sí. Ah, me acuerdo. En CQC, ¿verdad? Extraordinario. ¿Qué tal, Mario? ¿Y la viste la ópera o no la viste? Yo sí la vi, pero no entendía nada. O sea, era Pavarotti, te digo. Y no sabes cuál es. No, no, no. Pero no te sé decir. No, pero no podés no saber ni el título. Es que no, no sé. Es que claro, te preguntaba. Por eso es un papelón. No te acordás, tampoco. Una vergüenza. No, era Pavarotti cantando, pero no me acuerdo cuál era. Por eso te digo, es una vergüenza. A ver, ¿recordás quién? Vamos a adivinar. ¿A quién mata quién? ¿Te acordás? No, porque no presté mucha atención. 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 Son como los chicos, no prestan atención. Una hora. Están en la de ellos. Una hora. Una hora para ver. Y lo que sí recuerdo es la cara de Milley. Hacía con los deditos en el aire. Sí, totalmente. Estaba tipo compenetrado. Por supuesto. Se llora. Hay que llorar en la ópera, Johnny. Yo hago lo mismo, me compenetro. Dirijo la orquesta. Genera emoción. Hago gestos. ¿Vos dirigís la orquesta, Marcelo? Simbólicamente. Por supuesto, en el auto. ¿En el aire? Eso. Eso hacía Milley. Dirigía con los deditos. Sí, pero claro. Y yo quería ver a River, Marcelo. Las óperas que yo conozco, las conozco de memoria, segundo por segundo. No conozco todas. Las conozco todas, pero las que me gustan, que son las que yo sigo, que serán 10, 12, 15, las conozco, pero a la perfección. Esto. Esto es. ¿Estás escuchando? ¿Qué es esto, Marcelo? ¿O Sole Migo? No, que os son. Por eso, Vincheró. Esto era bonito. Esta es su... Margarita a los chanchos. Esto es Turandot. Esto es tremendo. Esto, Turandot. Pero al final, al final, eran como diferentes. Era Pavarotti como en parte. Ahí lo tenés a Pavarotti. Bueno, ¿no? Me imagino a Marina Calabró pensando en Barbaro, ¿no? No, pero espera. Te tengo una pregunta fundamental. Al final, al final, al final, al final. Pavarotti, ¿no? ¿Se suicida o sobrevive? No, sobrevive. ¿Cómo se ha suicidado Pavarotti? No, bueno, el papel. En la escena. En la escena. Marcelo, por ahí no vieron una ópera teatralizada. Vieron a Pavarotti cantando en un escenario. Era Pavarotti cantando. ¿Estaban vestidos de época? No, estaban vestidos con el traje ese, con el de Mocking, boludo. Claro, claro. Era Pavarotti cantando. Eran arias entonces, eran arias. Era un recital. Claro, Marcelo, te estoy diciendo que era un recital. Johnny pensó que era una publicidad ya como capeletín. Lamentable. La ópera favorita del presidente Milley, según él ha declarado, se llama Luchía de la Mermur, que es originalmente una novela escocesa de un gran autor escoceso, se llama Walter Scott, que escribió una historia originalmente llamada La novia de la Mermur. Que consiste en una trifulca muy complicada entre dos familias rivales, entre dos planes. Romeo y Julieta, escocés. Una especie de Romeo y Julieta, pero peor. Sí, con más, con más. Tirre. Con más picante. No, no te sé decir, Marcelo. Que por supuesto que es de la ópera, pertenece a un autor llamado Gaetano Donizetti. Sí, y por supuesto ocurren una serie de amasijos, acto por acto, importante, porque trata sobre una especie de traición. Ajá. ¿Te la explico o no te la explico? ¿Sabés quién estaba muy atento? No, yo claramente. Juan Carlos de Pablo. No sabés... Claro, otro amante era otro. Porque estaba al lado de... Yo estaba delante de... ¿Viste cuando vas adelante de todo para ser bardo? O sea que había, por lo menos había un sensato ahí adentro. Bueno, atrás estaba... Veo cómo estaban sentados. Estaban Miley, Marina Calabro, Peitobelo. Bien. Ahí vas a ser boludo. Y más de costadito, Juan Carlos de Pablo. Bien. Y Cabac y yo adelante. Todo bien. ¿Horacio dormía también? No, jamás, jamás. No voy a decir que se quedó dormido. No, jamás diría eso. Jamás diría eso. Pero me acuerdo que Juan Carlos de Pablo estaba como... Estaba rosa. Así como... Escuchame, Marcelo. Bueno, en un hipotético caso de reconciliación con Miley, ¿cuál sería la ópera que ilustre o que cierre ese momento? Los dos dirigiéndola en Olivo. ¿Qué pedirías? No, bueno, primero acá no hay ninguna reconciliación. Ah, ya viene. Ya sé. Es como una... ¿Entendés? Es un juego. Pero yo depondría mis críticas, y presumo que el presidente depondría su crítica hacia mí, si ambos nos sentamos a escuchar solos en el microcine de Olivos, justamente su ópera favorita, Luchía de la Mermur. Ah, bien. Ahí está. Exactamente. Presidente. Perdón. ¿Está dispuesto? ¿Ha pedido dormido? ¿Qué le pasa? No, no, que siga hablando, Marcelo. No lo quiero interrumpir. Ah. Mirá. Estaba interesando su relato, por favor. Perdón, Marcelo. No me invitaría a Olivos a ver este... Mirá que este... Sí, sí, lo estoy reconsiderando. Bien, bien. Estuve reconsiderando, Marcelo. Así que seguí hablando. Bueno, uno puede... La verdad que estás ilustrando a estos que no tienen idea de nada. Claro, uno puede... A ver, la ópera supera cualquier cuestión de orden, de crítica periodística, de autorista, por supuesto. Totalmente. La de la arte, ¿no es cierto? Claro. La historia, además, una ópera tan italiana, ¿no? Tan, este... Pues una prescocesa, pero adaptada, por supuesto, a la italianidad, ¿no? Es un drama, Johnny. Yo te lo cuento para que vos puedas quedar bien con él. No es un papelón, Marcelo. Yo reconozco que vos deberías venir vos, ¿no? Yo, porque yo no entiendo nada. Hay dos familias, dos planes en dramática pugna, ¿no? Claro. La familia Ravenswood y la familia Ashton. Entonces el señor, el jefe de los Ravenwoods, se enamora y se casa con la hermana del señor Ashton. ¿Entendés? Más o menos. Y se casan en secreto. Porque había, a ver, dos familias en pugna. Amor sin barrera, papá. Se enamoran uno de cada bando, ¿eh? Se casan en secreto. Y él le dice a ella, mirá, me tengo que ir a una misión diplomática. Era el jefe de un clan escocés. Andáte a tu castillo y yo vuelvo y te rescato dentro de, no sé, un mes. Entonces, cuando la chica, Lucia, vuelve a su castillo, la agarra el hermano, un pedazo de turro. Ah, mirá. Y le dice, mirá, vos te casaste con el tipo este que te mintió. Tiene otra esposa en otro lado. Ah, no. Y ella se lo cree. Ella cree que Arturo, Edgardo, porque no me despila, Edgardo, le había mentido que se había rajado con otra mina. Entonces, el hermano, el señor Ashton, la obliga a su hermana a casarse por conveniencia con otro tipo. Como se dice ahora, la operaron, digamos. Sí, la operaron. Ahora que sé la historia me está gustando más. Escuchá, este es esto. Acá se pone terrible. Entonces, hay dos familias en pugna. La familia Ravenswood y la familia Ashton. Se casa un Ravenswood con una chica Ashton. Y el tipo le dice, mirá, vuelvo en un par de meses. Tengo que hacer una misión diplomática, creo que a Francia. Estaban en Escocia. Entonces, cuando ella vuelve a la casa, el hermano le dice, mirá, el tipo este te cagó, se fue con otra. Así que te recomiendo que te cases con tal tipo, porque al hermano le convenía por una cuestión de guita. ¿No? Sí. Un matrimonio por conveniencia. Y ella, pobre incauta, se los cree y se casa con este señor. En el medio de la boda, una boda así impresionante, en un castillo escocés, lleno de invitados y de brindis, si qué sé yo, aparece Ravenswood a caballo con la espada. ¡Ah, terrible! El primer Dorival. El primer marido. Y por supuesto, y por supuesto, cree que su esposa, Lucía, la traicionó. Ambos se creen traicionados, ¿no es cierto? El marido la encuentra, su esposa, casándose con otro, y ella supone que él se había rajado con otra mina. ¿Entendés el lío? Sí, un lío barro. Hay un doble conflicto. Terrible, Marcelo. El tema muy de actualidad. Sí, siempre. El tema muy de actualidad. A los espadazos, se pelea entre todos y se va, ¿no es cierto? Y ella, cuando advierte que su hermano, este, la había, le había mentido, le había mentido, lo mata al segundo marido. No. Acule, le cae una espada en la panza. ¡Pua! ¡Ay, ay, bueno! Y luego canta un área muy famosa y muy conocida, ahora no la tenemos a mano, pero todo el mundo la reconocería, y se suicida. ¡Ay, no! Y se llama el área de locura. Le despide a toda la orquesta, Marcelo. Exactamente. Entonces, claro, el señor Ravenswood estaba, se había ido con su clan al medio del campo, pensando que su esposa lo había traicionado con otro tipo, ¿no es cierto? Entonces va alguien y le cuenta, le dice, Luis Edgardo, todo esto que ocurrió fue un malentendido, el señor Ashton la engañó a su hermana, ella se casó con otro tipo, lo mató y se suicidó. Y él, conmovido por el gesto de amor de su esposa y atormentado, digamos, por lo dramático del caso, pone su espada en el piso, como Marco Antonio, y se arroja sobre la espada. ¡No! cantándole un área de amor alucinante a su amada, ya muerta. Ahora cambia la espada por la motocicleta. Pero ¿qué enseña? Pero ¿qué enseña? ¿Qué enseña este drama de Luchía de la Marquilla? ¿Cuál es la moraleja, Will? Y bueno, que no hay que dejarse llevar por los cuentos. Cuando vienen y te cuentan, cuando vienen y te cuentan, fulanito te está traicionando. ¡Cuidado! Y empiezan entonces y el fanatismo y las traiciones y son todos traidores. Y bueno, así termina, así termina la historia. Cuidado con este que te está muy bien, Will. Una obra escrita por el escritor escocés, más y más, de la historia de Escocia, llamado Walter Scott, que Don Isetti llegó a la ópera. Bueno... Extremando, por supuesto, las cosas. Con esto me puedo lucir la próxima vez. ¿Puedo decirle...? Haz una clase. Le digo... Le luchía. Hago de cuenta que sé y le digo, le cuento toda la historia y nada, quedo como que sé. ¿Sabés cómo se mata el protagonista? De la ópera favorita del presidente Milley. O no, presidente... O no, presidente. El relato fue impecable, Marcelo. Mirá qué lindo. Perfecto. Me gusta estar reconciliado. La música que Don Isetti le puso a la ópera es extraordinaria, ¿no? Es una obra... Todo el tiempo... ¿En serio? ¿No la quieren ver juntos? Bueno, vale. Lo estoy pensando. Llevalo, Olivo. Ahora, después de cuando vuelva a Francia, lo pienso. Presi, escúcheme, el relato... ¿Cómo presi? El relato muy bueno. Hola, Willy, ¿cómo estás? Un abrazo, un abrazo. Pero no, a mí me interesa... El relato fue muy bueno. ¿Y la moraleja, presidente? Sí, bueno, la moraleja es que... Sí, bueno, bueno. O sea, digamos... Uno a veces está rodeado de traidores. Hay que saber verlos. No, al revés. No, no, no. Hasta acaba de explicar, Willy. Willy fue por otro lado. Hay que dejarse llevar por los que van con cuentos. Exactamente. Claro, claro. Cuidado con los que... Dedicado a ciertos econochantas. No, no entiendo, no entiende la metáfora. Yo, amigo, presidente, mire, a usted le gusta como a mí, le gusta Tosca, le gusta... Dedicada al osito traidor. Te está hablando Marcelo, Javier. ¿Le gusta Rigoletto, por ejemplo? ¿Le gusta Rigoletto? ¿Rigoletto? Sí, le gusta. La terrible historia de Rigoletto, pobre hombre, ¿no? Esa es tremenda. La dona de Móvile. El que se burlaba de todo el mundo era Rigoletto. Eso le canté a Susito ayer. La dona de Móvile. Qué linda imagen desde el balcón los dos. Linda imagen, muy noventa, ¿eh? Después se fueron cada uno por su lado, Javier, o...? Eso es algo de mi vida privada, no te interesa. No, usted fue con Susito al palco. Qué mala onda que tenés. Lo que viste es lo que es. Él cuando le preguntan de la vida personal contesta mal. Contesta mal. Yo le pregunté por Meloni y me sacó que acá. Ahí está, mirá. La dona de Móvile. El que canta es un personaje llamado el Duque de Mantua, que secuestraba a mujeres en la torre de un castillo. A ver, cántala. Mirá qué bien, Luis. Ah, bueno, cántale. Este es un área donde el Duque de Mantua critica inapropiadamente a las mujeres. La dona es móvil, las mujeres son volátiles, ¿no? Ah, mirá vos. Y cambian como el viento, ¿eh? Eso es lo que dice la letra, ¿no? Es una crítica a las mujeres. Bueno, bien podrido. Meio machirulo, entonces. Bien podrido. Sí, hoy en día el Duque de Mantua era malo, era de los malos. Era más malo que el demonio. Era malo. Me dicen que tenemos que... Bueno, no está deconstruido. Hay que saludar al señor Carlos Pagni, Marcelo. Se están haciendo señas. Sí, se está ahí. El 10 y 24, no me di cuenta. Otro amante era otro. Bueno, usted también, Carlos, ¿no? Y de la italianidad, por supuesto. Pero con un whisky. Sí, por supuesto. Bueno, escoces. Pure malt. Saluda a la gente, Carlos, ya se va juntando acá en La Rural, 10 y 25 de la mañana. Un abrazo grande para todos los que nos vienen a ver acá. Mirá, a pesar de que está medio feo el tiempo, por ahí viene la piocha, pero la gente acá nos saluda. Estamos en el stand de Radio Rivadavia, ahí en la entrada por Sarmiento. Así que un gran abrazo a todos. Y llega el momento más importante que está llegando alimento al móvil. Veo unos tostados ahí para junto a entrar. Es una vergüenza, Marcelo. Te pido disculpas por esto. Mirá lo que hacen por un tostado. Son unos mangueros. Sí, la verdad, te lo confirmo. 100% confirmado. Mirá lo que es eso. ¿Qué son? ¿Voy o qué es? Marcelo, me da vergüenza. Chipá, media luna. Lucas morando, mangueando comida. Impresionante. Yo te pido disculpas, es verdad. Hay que tapar la hoja. Es un papelón. El campo pide que... Estamos rascando la hoja acá, Marcelo. Un gran abrazo para Teo y Emilce desde Suipacha que nos escuchan. Tenemos saludos de cumpleaños para Fernando Zamartín, que es el gran imitador de Sandro. ¡Ah, qué vino! Cumpleaños hoy. Un feliz cumpleaños, Fernando. Y también Ema Gandolfo, que es el mago Emanuel. También cumpleaños. ¿Cómo se llama? Emanuel Gandolfo. Ah, Emanuel. Hijo de Carlos Gandolfo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al mago Emanuel. Un gran abrazo. Y mandale un beso al señor. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? Pepe. Pepe. Pepe, acá. Que no se está grabando. El gaucho Pepe. Con un iPhone. Ahí no se está grabando. Bueno, el gaucho moderno. El gaucho Pepe, ¿eh? Sí. A propósito, justo acá el amigo Víctor Hugo Pedroso me manda un chiste de campo, dice. Llega un camionero a la pulpería del pueblo y pregunta, disculpen, ¿en este pueblo hay cabras negras? No. ¿Hay vacas negras? No. ¿Hay ovejas negras? No. ¿Hay caballos negros? No. ¿Hay perros negros? No, tampoco. Uy, entonces creo que atropecé al cura. No.